La Serie Mundial está en Fox Deportes, el ganador de la Liga Nacional. Los Demopats de Arizona avanzan a la Serie Mundial. Ante el ganador de la Liga Americana. Los Rangers para la Serie Mundial por primera vez desde el 2011. Y Pochi, otra vez, llevando un equipo a la Serie Mundial. ¿Quién se coronará campeón? Fox Deportes, la casa de la Serie Mundial. ¡Suscríbete al canal!